Eres mi mejor amigo, pero tenemos que hablar. Mira, en primer lugar, nunca me cuentas nada sobre ti. Tío, soy tu amigo, puedes hablar siempre que lo necesites. En segundo lugar, las cosas que te digo que tienes que hacer, a ti te entran por un oído y te salen por el otro. Pasas de mí, como si no entendieras mi idioma. Y en tercer lugar, el otro día, cuando salimos a la calle, vas ahí, con tu poca vergüenza, y te meas en la puerta de mi vecina. ¿Pero tú te crees que eso es normal? Gracias.